¿Qué pasó, cerdas ricas? ¿Cómo les baila la vida? Sí, exacto, esa fue una variación de saludo. Síganme poniendo más formas de saludar. El día de hoy les traigo tres videos ricos. El primero, cómo ser un verdadero hacker en el Free Fire. El segundo, del gran momento emotivo de cómo nunca tienes que abandonar a un amigo. El tercero, de lugares estratégicos para poner una mina. Y el cuarto, de cómo darle ganando un PvP a sus amigos. Espero que les guste este video y que se la coman completa. Jugando como hacker parte 1. Lo primero que necesitamos es una vestimenta humilde. No, si vamos a hacer esto, vamos a hacer unos hackers veterano puercos. Ahí sí. Ahora necesitamos el motivo por el cual vamos a utilizar hacks. El mío es este, el Pay to Win. Claramente podemos ver que tiene un MP40 bufón que se sacó con 10 cajitas. ¿Dónde te viene incluido el aimbot al hocico? Y yo tan solo tenía un MP40 cobra. Ahora que ya estamos resentidos, nos activamos el mod menú de los hacks y la antena. Nos vamos a clasificatoria y ponemos la canción de los hackers para recordar por qué estamos resentidos. Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo. Y no puede faltar unas kills épicas con emote incluido. Aquí me encontré a la primera víctima. Se estaba moviendo demasiado rápido, pero nadie se escapa de mis hacks. Me empezaron a picotear la cola y eso a nadie le perdono. Agarré el arma favorita de los hackers. Un franco. Y para el dentista. No, ya valió madre señora. Le aplicaron el chupapisos 3000. Por suerte traigo unas 4 moneditas. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria. Es cierto. Pero... Aquellos que abandonan a un amigo... Son peor que... Ahí me falta un chaleco. ¿Por qué no me reviviste? No sé, creo que se buggeó porque compré la tarjeta pero me dieron un chaleco. Cada vez que juego y pongo una mina me preguntan por qué la pongo en lugares que posiblemente nadie pasará. Lo que ellos no saben es lo que mi mente sí sabe. Por ejemplo, si es que la pongo aquí o la pongo acá. Antes de ponerla mi mente ya calculó el tiempo, el espacio y el ángulo exacto del lugar donde el enemigo va a pasar. Posiblemente para muchos esta táctica no funcione. Pero simplemente observen esta belleza. El día de ayer Mufasa me pasó su cuenta para que le dé jugando un pvp rompe patas con un influencer. Pero este influencer no era cualquier influencer. Este influencer tenía la B de venudo. Si ganaba este pvp a él le daban mil diamantes en cajitas de cualquier arma. Él creía y depositó toda su confianza en mí. Y como buen amigo que soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo intentamos.